El tema es explicar un poquito el inicio de la vida humana desde los aspectos científicos, psicológicos, filosóficos, éticos del inicio de la vida, ¿no? ¿Cuándo comienza la vida humana? Primero para tomar conciencia de la importancia que tiene nuestra existencia y también para despejar algunas dudas, algunas dificultades de comprensión respecto a lo que es el aborto, sobre todo, ¿no? Pero siempre presentamos la vida como un valor positivo desde la concepción hasta la muerte natural y estos aspectos científicos especialmente nos van a mostrar cómo desde la embriología, desde la genética, de estas ciencias no humanas se puede demostrar y corroborar que la vida tiene un comienzo desde que se une el espermatozoide con el óvulo ya ahí está la persona humana, ¿no? el inicio de la vida humana y también vamos a ver algunos aspectos psicológicos en esta noche sobre cómo es la unión afectiva del niño y la madre en el seno materno y también para aquellas personas, mujeres que recurran al aborto las dificultades y los problemas que puede acarrearle no es la posibilidad de abortar pero bueno, ese es un tema que vamos a ir trabajándolo aquí vamos a ir charlándolo pero sobre todo mostrar que la vida humana es digna de ser vivida y que es bello vivir, ¿no? a pesar de las dificultades, los problemas que una persona puede tener enfermedades, vivir siempre lo mejor así que ese será el tema específico de esta noche ¿Cuál es la dinámica de estos encuentros? Bueno, en estos encuentros nosotros vamos a hacer exposiciones sobre los distintos temas yo voy a venir otro viernes a hablar sobre la familia en el plan salvífico de Dios de la salvación y bueno, vamos a tener exposiciones a través de algunas diapositivas powerpoint pero sobre todo evacuar las preguntas y darle respuesta a las personas para que pueda también salir de aquí con un concepto, con un discurso y argumentos para explicar esto a los demás Sobre el tema que se va a explicar en el día de hoy ¿Cuáles son las preguntas que surgen más frecuentes? Bueno, más frecuentes, bueno ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo se puede demostrar el comienzo de la vida? Ahí estamos Entonces nosotros decimos que es un hecho biológico porque muchas veces nos dicen a nosotros como generalmente la iglesia o los curas somos los que estamos respondiendo en esta temática en contra del aborto bueno, que es la vida de la persona es algo religioso Bueno, nosotros aquí vamos a abordar todo este tema no desde la fe yo no voy a hablar de Dios ni de la iglesia sino que vamos a hablar desde los aspectos científicos por eso citaba al comienzo la ciencia de la embriología la fetología la embriología que son ciencias muy importantes hoy todo el tema del ADN el genoma humano que eso no está en la Biblia está a partir de la ciencia entonces vamos a buscar en la ciencia que hay una respuesta sobre el inicio de la vida ¿Este tipo de temáticas surge a partir de los intereses de la comunidad cristiana que se acerca y bueno, plantea sus necesidades? sí, también un hecho hoy que estamos viviendo nosotros a nivel mundial no solamente aquí en Argentina sobre la, podemos decir, desvalorización que tiene la vida humana en todos los aspectos no solamente por el aborto también hoy estamos hablando de la eutanasia en el final de la vida pero también la falta de atención que hay en la vida cuando falta educación cuando falta trabajo para la familia cuando falta salud hospitales, camas en los hospitales también esos son atentados contra la vida ni hablar el tema de la seguridad por ahí cuando estuve aquí ya hace una hora más o menos me he enterado que la semana pasada hubo varios robos que ya no están acostumbrados bueno, imagínense si ustedes en una ciudad como esta están un poco preocupados piensan lo que es vivir en Santa Fe Rosario, Buenos Aires en las grandes ciudades no solamente de Argentina de Latinoamérica y del mundo entero donde la inseguridad es el pan cotidiano entonces también son atentados contra la vida y que hay que dar una respuesta a nosotros nos preocupa un poco ahora el inicio de la vida porque se quiere justificar el aborto y no se le hace ningún bien ni al niño porque se mata en la vida pero también a la madre porque con el todo también ese discurso de que la mujer es dueña de su cuerpo primero que es una mentira porque el niño no es parte del cuerpo de la mujer y a la mujer que aborta se le crea un problema mayor todavía porque se le crea un trauma que la va a recordar y la va a perseguir toda la vida de haber matado a su propio hijo y esto también hay pruebas, ¿no? en España donde el aborto está como en muchos países se han formado grupos de mujeres que han abortado que ahora están en contra del aborto y salen a contar sus experiencias de lo terrible que es para ella vivir con esa culpa de haber matado a su propio hijo